En la lucha para combatir el flagelo del contrabando de cigarrillos, la Federación Nacional de Departamentos, junto con los 32 gobernadores del territorio nacional, se toma en el país. Esta vez, el turno fue para el Departamento de Arauca, donde se adelantan acciones que benefician la salud, el deporte y la educación de los colombianos. Es por ello que la Federación nuevamente está reactivando el convenio anticontrabando con el Departamento de Arauca, gracias a la reactivación del convenio del acuerdo Phyllis-Morris, y ya se les están dando recursos por un valor aproximado de 628 millones de pesos, donde la contrapartida del departamento son 290 millones de pesos. Controlar la zona de frontera es fundamental en este trabajo articulado. Por ser departamento de frontera tiene que ser muy controlado porque puede servir de tránsito para la distribución de productos ilegales en todo el país, especialmente en los departamentos que comparten con él y fronteras interdepartamentales. Y concientizar a los araucanos de consumir legal es el objetivo de las autoridades. Hemos venido mejorando en cuanto al número de incautaciones por parte de las diferentes instituciones que se involucran dentro de esta actividad. El grupo operativo de renta del departamento, en compañía de las autoridades de policía, desde la Polfa, el Ejército, la Armada y todas las instituciones que tienen que ver con este tema de control, han venido desarrollando unas actividades bastante importantes que no solamente han permitido la incautación, sino mejorar en cuanto al tema de ingresos. Interactuar y trabajar en conjunto para tener operativos con éxito es la meta. Cuando trabajamos uniendo fuerzas los resultados son mucho más efectivos.